Qué bonita y qué igualada y qué emocionante está la Liga Smart Bank, una competición que no defrauda, que no puede ser más igualada. Está la cosa tanto por arriba como por abajo en rojo vivo. En la parte alta de la clasificación, entre el primero y el sexto, solamente hay cuatro puntos de diferencia. Entre el primero y el quinto y tres nada más. Allá arriba están las Palmas, Burgos a la vez, el Eibar, el Levante y Sexto, el Cartagena, en apenas ese puñado de puntos. Y luego en la zona baja de la tabla están los equipos que habían descolgados, el Málaga y el Ibiza, que parece que se iban a quedar atrás, pues ya tienen 15 puntos y están solamente a tres de la zona de permanencia. Y es que por encima de ellos hay hasta un triple empate. Están con 18 a la Conferradina, el Lugo y el Racing de Santander, quienes están marcando ahora la zona de salvación. Así que apretado por arriba y por abajo y por la zona media, en este caso en la media baja, con 23 puntos, que son cinco más que la zona de descenso. Y a 8 del sexto puesto, ahí está el Tenerife. Un Tenerife que este fin de semana va a tener un partido muy complicado fuera de casa. Va a visitar a una de las revelaciones de la temporada, sin estar tan arriba como a lo mejor otros equipos recién ascendidos como la Andorra. Visitamos un Villarreal B que se está mostrando totalmente inexpugnable en su estadio. Les puedo decir poco más de este equipo porque no he visto ningún partido de ellos, la verdad, pero los números en su estadio hablan por sí solos. No han perdido todavía en casa en la Liga Smart Bank. Lleva cinco victorias y cuatro empates jugando como local. Este equipo recién ascendido, insisto, no ha perdido en casa. Pero no es que solo no haya perdido en casa esta temporada. No pierde como local el Villarreal B desde el mes de noviembre del año pasado de 2021. En esa ocasión perdieron 0-1 contra el Alcoyano y desde entonces en partidos tanto de Primera Red como de Playoffs de Ascenso Segunda División y ya esta temporada en Liga Smart Bank, pues se mantienen invictos en casa. Es decir, llevan 13 meses sin perder en su estadio. Así que va a ser una salida muy complicada para este Tenerife, que esta temporada no está siendo ni muchísimo menos un buen visitante. Sin embargo, la única victoria que hemos cosechado fue en un campo difícil. Así que no hay excusa, hay que salir a por los tres puntos. Esperemos ver un Tenerife que se parezca a la versión que hemos visto en casa últimamente, a la versión del Oviedo, a la versión del Alavés. Si el Tenerife sale a competir así, por lo menos se lo va a poner bastante difícil al filial del submarino amarillo. Así que este sábado, a por tres puntos importantes que nos hagan alejarnos aún más de abajo y a sentarnos en la zona templada de la tabla para afrontar la recta final de este año 2022, pues con ilusión y con tranquilidad. A las 6 de la tarde de este sábado, partidazo Villarreal B, Tenerife.